Para mandar un poquito de aburrimiento, para ver como suena, saludos para la gente de fase, y sea así Na na na, na na na, na na na, yeah Oh, na 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 Uh, 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 uh Sentado en la esquina, pensando como fui tan hip Volcando con el mambo, que el humo me hizo así Callando con las ganas de que estés aquí, y sea Y sentado en la esquina, pensando como fui tan hip Volcando con el mambo, que el humo me hizo así Callando con las ganas de que estés aquí Con loco mis palabras que me decían Deja de fumar, ese humo que te hace mal Deja de fumar, ese humo que te hace mal Y si, deja de fumar, ese humo que te hace mal Y deja de fumar, ese humo que te hace mal Y sentado en la esquina, pensando como fui tan hip Volcando con el mambo, que el humo me hizo así Callando con las ganas de que estés aquí, y sea Y deja de fumar, ese humo que te hace mal Deja de fumar, ese humo que te hace mal Deja de fumar, ese humo que te hace mal Deja de fumar, ese humo que te hace mal